En el video anterior de esta serie, hablamos del primer auto sudamericano y conocimos su gran historia. Ahora, avanzaremos varios años más adelante para hablar de un proyecto muy interesante surgido en la década de 1970. Este proyecto, impulsado y creado entre una colaboración de General Motors y varios países locales, produjo consigo un vehículo capaz, básico y accesible que se comercializó en varios países y además se construyó en estos mismos. ¿Quieres saber si donde tú vives circuló o se construyó alguno de estos? Quédate a averiguarlo. Yo soy Chubatán y hoy te presento el proyecto BTUV. En enero de 1969, surge una idea muy importante en la sala de conferencias de Vauxhall, una marca inglesa. El objetivo era claro, conseguir aumentar las ventas de motores y componentes y consolidar su presencia en otros mercados. En Vauxhall propusieron crear un vehículo básico, que fuera fácil de construir y también fácil de vender en mercados emergentes. Para eso necesitaban la aprobación de General Motors, ya que eran una marca que dependía de esta. Cuando presentaron el proyecto a General Motors, esta marca dio luz verde y el proyecto siguió adelante. El modelo del que hablaremos tiene varios nombres. En algunos mercados se conoció como El Chato, El Cherito, Compadre, Amigo, Andino, Mitay, Pinolero. ¿Alguna vez viste o escuchaste uno de estos nombres como modelo de vehículo? La verdad es que sí son nombres reales y estos vehículos se comercializaron principalmente en Centroamérica. El objetivo de ponerle nombres tan amistosos era crear un lazo entre el comprador y su vehículo, para que se sintiera familiar con él, para que lo sintiera como un vehículo que le serviría para todo lo que quisiera. Todos estos vehículos forman parte de un proyecto de General Motors llamado BTV, que en inglés significa Basic Transportation Vehicle. Y en que hablamos de un solo modelo, puesto que se gestó dentro del grupo de General Motors, en realidad podemos decir que cada uno de estos nombres representaba algo distintivo de su país de origen. Y podemos decir que en realidad ese vehículo era local, ya que aunque Vauxhall proporcionaba componentes básicos, eran los empresarios locales los que se encargaban de armar las carrocerías, ponerle los diferentes componentes y ensamblar el vehículo mismo. Además de que cada uno de estos vehículos llevaba un nombre propio de su país. Este pequeño vehículo contaba con un chasis diseñado por la empresa Opel, y en papel tenía unas capacidades bastante modestas. Con un peso total de 1200 kilos y un motor 1.2 de origen Bedford, este vehículo era capaz de transportar sin problemas media tonelada en el papel. Aunque en persona, algunos dicen que transportaba el doble de peso sin ninguna dificultad. Cuando se dio luz verde al proyecto, se empezó a llevar la idea a los países que se habían seleccionado de entre una lista de muchos candidatos. Algunos de ellos fueron Honduras, donde este vehículo se comercializó como el compadre. Otro, en Costa Rica, se comercializó como el amigo. También llegó hasta la zona de Ecuador, donde se comercializó como el andino. En Paraguay se llamaba Mitay, mientras que en Guatemala llegó bajo el nombre El Chato. Finalmente, en Nicaragua es más conocido como el pinolero. En cada uno de estos países existían diferentes variaciones, no solo el nombre, sino que su carrocería también era hecha de manera local. También su ensamblaje, y esto proporcionaría para la industria local un gran crecimiento si es que hubiera tenido buena acogida al vehículo. Este vehículo era muy eficiente, y fue utilizado principalmente para el transporte de personas y materiales. Era adquirido por agricultores y ganaderos que necesitaban un vehículo de bajo coste que fuera confiable y que además tuviera buenas capacidades. Y este vehículo cumplía con todo al pie de la letra. Aunque llegó a comercializarse incluso en Malasia bajo el nombre Arimau, este proyecto lamentablemente no tuvo los resultados que se esperaban. Debido a su tosco y rudimentario aspecto, el proyecto BTUV no tuvo mucho éxito. Las personas no querían relacionarse con ese vehículo, ya que no lo consideraban estéticamente atractivo como los modelos que llegaban desde Estados Unidos, Europa o Japón. Lamentablemente, este proyecto duró solamente hasta finales de 1970. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que de haber tenido éxito, este vehículo podría haber sido un impulso a la industria local centroamericana? ¿Crees que le hace falta un detalle estético para mejorar su aspecto? ¿O crees que está bien? Personalmente, su aspecto a mí me gusta. De verdad, creo que es un vehículo que me gustaría tener en persona. Con esto, nos despedimos de la historia del vehículo llamado El Compadre, El Chato o con otros nombres en otros países. Pero eso no es todo. Aún nos quedan muchos vehículos por conocer, como el Yagán de Chile, el Anasagasti de Argentina y el Quantum de Bolivia. Además de Bull de México, entre otros muchos, quedan bastante de qué hablar. Si quieres ser el primero en enterarte de estos detalles, de historias de vehículos o datos curiosos sobre el mundo motor, por favor suscríbete. Dale like a este video y compártelo con tus amigos y deja abajo por favor tu comentario. Me despido, deseándote lo mejor. Yo soy Chuatan y nos vemos en el próximo video.